Mi nombre es Fernando Alvarado, soy director de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director ejecutivo del Instituto Confucio. Bueno, yo lo que quiero presentar es el impacto del intercambio estudiantil en alumnos universitarios justamente para el título de este evento, la formación de ciudadanos globales. En primer término, una mirada general, hay un fuerte aumento, si ustedes miran diversos análisis y datos de agencias internacionales, de estudios, de universidades, la cantidad de alumnos que van a estudiar al país donde ellos no son ciudadanos ha aumentado fuertemente, por ejemplo, el año 75 era cerca de un millón de personas, un millón de jóvenes, a este año, al año 2016, está cerca de 5 millones, solamente movilidad, más los que uno podría calificar como los alumnos que van a hacer un grado completo. Pero yo, más que los alumnos de grado completo, ya sea pregrado o especialmente posgrado, me voy a concentrar en los alumnos de intercambio, ya que Chile, como ustedes verán en esta siguiente lámina, también ha tenido un aumento importante de alumnos que están viniendo, alumnos extranjeros que están viniendo a estudiar un semestre o un programa corto a alguna universidad en nuestro país. El azul que ustedes ven ahí es justamente los alumnos extranjeros regulares, pregrado o posgrado, y el rojo que está ahí son alumnos de intercambio que vienen a hacer algún tipo de estadía de un semestre o más corto o más largo. ¿Cuál es la realidad de la universidad? Nosotros cumplimos este año 2020 30 años del programa de intercambio de estudiantes, es el programa más antiguo que hay en Chile y debe ser probablemente, probablemente junto con otros programas en América Latina como el TEC de Monterrey, acá está mi colega, directores del TEC de Monterrey en Chile, debe ser uno de los programas más importantes y más grandes con respecto a los números de estudiantes que recibimos y también que enviamos. Esa es la cantidad de alumnos que estamos recibiendo por año, de los que tenemos conocimiento, porque todos quienes trabajamos en universidad sabemos que muchas veces profesores y facultades y unidades académicas reciben alumnos en otras modalidades, pero que no necesariamente informan a nivel central, lo cual también es una buena noticia que vengan más alumnos. Y esta es la cantidad de alumnos de la Universidad Católica que están saliendo de intercambio, yo creo que este año vamos a llegar alrededor de 860, 870 alumnos, y el próximo año probablemente una cifra cercana a los 900. Va a disminuir la cantidad de alumnos internacionales y probablemente va a aumentar la cantidad de alumnos UCED saliendo por el contexto que tenemos en estos momentos. Quisiera centrarme en tres aspectos que quisiera profundizar en esta presentación, de cuál es el impacto que puede tener el intercambio en un alumno pensando en ciudadanos globales. Cómo influye el intercambio, que es una herramienta que está empezando a crecer en términos de direcciones de relaciones internacionales o en facultades en universidades en Chile, que tiene una serie de limitaciones obviamente que son fuertemente, por ejemplo, económicas y de otros índoles, pero es algo que se está empezando a notar con cada vez más fuerza en las más de 60 universidades que hay en Chile, no en todas, pero por lo menos en la mayoría un 60-70% de ellas. Y acá lo divido en tres áreas, desarrollo académico, desarrollo personal y desarrollo laboral que está bastante vinculado con desarrollo personal. Había una cuarta área que la saqué, que la verdad que no hay demasiado estudio, al menos yo no los tengo, no son tan fáciles de acceder, que es el impacto de un idioma extranjero. Pero uno podría decir, bueno, si alguien se va a hacer un intercambio a Estados Unidos, es más o menos obvio que la persona tiene una formación o tiene conocimiento de un idioma extranjero. Por lo tanto, voy a guiarme fundamentalmente en estos tres. En primer término, como dice, el intercambio es una práctica de alto impacto educacional y los alumnos que han realizado un intercambio, parte de su formación integral, y eso es lo que nosotros aspiramos, creemos en la universidad, y creo que también como un proyecto país, creo que a largo plazo, no solamente aumenta su conocimiento en diferentes áreas de competencia global, sino también hay estudios y datos claros que aumenta éxito académico, como por ejemplo, tener una tasa de titulación anterior a alumnos pares que no se fueron, por ejemplo, a intercambio. Y obviamente el intercambio abre una cantidad de oportunidades y mundos que sin esa experiencia no podrían probablemente haber accedido a esa información de forma tan clara, como por ejemplo influir en posteriores decisiones académicas, como, bueno, ya que me fui a intercambio, conocí las posibilidades de hacer un posgrado, magíster, doctorado, alguna especialización. Aquí algunos datos, más que datos duros, quiero presentar algunos casos que son bien interesantes de alumnos que se han ido y un estudio que hicimos en la universidad con exalumnos, pero acá hay algunos datos que muestran cuál es el impacto que ha tenido, por ejemplo, la nota final de graduación en el Reino Unido, donde quienes se fueron a intercambio comparado con sus pares tienen una nota final de graduación más alta. Y, por ejemplo, en el sistema universitario de Georgia, en Estados Unidos, hay también uno ve que al cuarto año de graduación quienes se fueron a intercambio tienen una tasa de graduación un poco anterior a lo que son los que no se fueron a intercambio, al quinto año también y al sexto año la diferencia ya no es tan significativa. Por lo tanto, uno podría decir, después del intercambio, los datos que hay junto con lo que hay acá, yo puedo mandarles también otra información más con respecto a datos y estudios, el intercambio tiene un impacto académico en los alumnos cuando regresan a sus universidades, tanto en la tasa de graduación como también en las notas, y nosotros en la Universidad Católica algo de eso también hemos logrado percibir. Algunos aspectos para reflexionar con respecto a este primer punto. La universidad se tiene como prioridad, obviamente, mejorar el desempeño de los estudiantes y formar estudiantes del mundo. Acá el intercambio se puede considerar una práctica de alto impacto educacional. Obviamente hay contextos que son muy importantes y que van a tener una mayor incidencia, porque aquí obviamente alguien podría decir, bueno, si alguien sabe de intercambio y es parte de un colegio particular pagado, tiene toda una red dentro de Chile, probablemente el impacto del intercambio para ese alumno de una universidad como Universidad Católica va a ser menor que para un alumno que venga con una situación de contexto con mayor desventaja, donde probablemente el impacto va a ser mayor. Y eso obviamente también es muy importante también como un factor a considerar. Y la evidencia me muestra que el intercambio no es una barrera para el éxito académico, es decir, el clásico problema que tenemos en la universidad cuando hay facultades que tienen una mirada muy cercana, pro intercambio, pro que salgan los alumnos y tengan la experiencia de vivir un semestre o un año o un programa corto afuera. Y otras que lamentablemente no tienen esa lógica, que están como con la lógica de lo que yo hago acá en la universidad, X, Y, Z es lo mejor que hay y todo lo que hacen mis estudiantes afuera probablemente no va a alcanzar el nivel de los ramos que tenemos en nuestra universidad. Entonces acá me gustaría mencionarles el caso de dos alumnos, que obviamente los nombres no los voy a decir, uno de la facultad de ingeniería de nuestra universidad, que fue hacer un curso de ciencias básicas a la Universidad Técnica de München, en Alemania, que es una de las mejores universidades, si no la mejor universidad de Alemania, en algunos rankings debe estar que 40, 45, donde un profesor que tenía que reconocer el ramo dice que no, que la calidad de esa universidad en ciencias básicas, en el ramo XY, no correspondía o no podía ser, no se podía comprobar la calidad a pesar de que él trajo todos los transcripts y todo el programa y todo para que eso de verdad se pudiese comprobar. Y el otro caso, que yo creo que fue aún más fuerte, fue de un estudiante de la facultad de letras de nuestra universidad, que se fue a una universidad anglosajona en Europa, e hizo un curso sobre un clásico de habla inglesa, y cuando regresa el profesor de la universidad dice que no reconoce la calidad de ese ramo, de hecho, de acuerdo a los rankings, en la mejor o segunda mejor universidad del Reino Unido. En esta área lo van a escuchar en todas las universidades, también en las mejores universidades europeas y norteamericanas, donde probablemente los protocolos están más claros, pero de alguna forma, si ustedes me preguntan cuál en estos momentos, y lo podemos profundizar después, es la mayor barrera, por qué no se van más alumnos a intercambio, o junto con la mirada de financiamiento, que obviamente es un tema muy importante, es también la falta de claridad con respecto al reconocimiento de lo que yo hago afuera, de verdad va a ser reconocido en mis facultades. El segundo punto, como lo mencionaba, es el tema desarrollo personal, que nosotros creemos que el intercambio constituye un evento que va a marcar, obviamente, que va a formar a jóvenes, a estudiantes, y que va a potenciar una mirada intercultural, una mirada más global, una mirada con mayor tolerancia, con mayor mirada hacia la diversidad. Yo creo que van a ser mejores alumnos, pero también creo que yo, cuando regreso a los alumnos, nosotros los vemos, siempre uno conversa, después tiene ceremonias de un almuerzo de bienvenida, de cómo te fue en el intercambio, y la verdad que son personas que han cambiado, en su gran mayoría, creo yo, para bien. Salen de su zona confort, como decíamos. Transformación, obviamente, está vinculada también al posterior desarrollo laboral, que es el tercer y último punto que quiero presentarles a ustedes. Hay un estudio que nos pareció muy interesante, que incluso se hizo en la prensa chilena hace algunos años atrás, de una psicóloga, que era Tzemaman, que una psicóloga me parece que era de Bélgica o Alemania, no recuerdo, que analizó, especialmente con el proyecto Erasmus, ustedes probablemente conocen Erasmus, que es el gran programa de la Unión Europea de Movilidad, que ya tiene muchísimos años, cuando yo hice el magistrado y el doctorado en Alemania, ya en ese momento ya existía una enorme cantidad de alumnos Erasmus viajando por Europa, y donde ve que el intercambio comparado a alumnos que se fueron de intercambio, con los que no se fueron de intercambio, potencian sus habilidades muy fuertes. En este Big Five que habla Tzemaman, por ejemplo, aumenta en la apertura de nuevas experiencias y en amabilidad, cae en inestabilidad emocional, si uno quisiera traducirlo, y no se modifica tanto en responsabilidad y en extraversión. Otro estudio internacional es The Council, que es una agencia, probablemente la agencia mundial más grande de intercambios que hay en el mundo, que tienen también una oficina acá en Chile. Ellos han hecho estudios y han hecho encuestas, y cuando después, obviamente que ya hicieron el intercambio, cerca del 98% dice que el intercambio iba a entender mejor mi propia cultura de prejuicio. También muy importante, me influenció respecto a buscar una mayor diversidad en mis amistades, muy importante en Chile y muy importante en universidades, por ejemplo, en la Universidad Católica, cuando hay facultades que, si bien la diversidad de nuestra universidad ha aumentado muy fuerte en los últimos ocho años, hay aún facultades de unidad académica que obviamente son bastante pequeñas en cuanto a la composición, digamos, socioeconómica de ellas. Por lo tanto, eso, obviamente, es un impacto muy importante. Y por último, esta mirada de pasión para vender otras culturas o otros lenguajes. Por último, desarrollo laboral, el punto número tres. Yo creo que acá hay un impacto por lo que dicen los estudios en cuanto a que los alumnos aprenden, se hablaba de habilidades blandas, creo que el anterior expositor hablaba que eran transversales, bueno, para que no nos reten, vamos a ver entonces que son habilidades transversales, o como quieran llamarles, pero hay una mirada por parte del mundo del trabajo, del empleador, muy importante con respecto a las habilidades que potencian los alumnos cuando se van de intercambio. Entonces, nos ha pasado mucho que a personas que no les importa, lamentablemente, a papás que a veces no les importa tanto la mirada de crecimiento cultural, global, pero este aspecto sí les importa, es decir, cómo me posiciono, cómo se posiciona mejor mi hijo e hija con respecto a acceder al mundo laboral con mayor facilidad y esto obviamente es un tema que el intercambio sí lo da. Tenemos un estudio del Parlamento Europeo que habla de dimensiones de la personalidad con seriedad relevante para empleadores, donde se hablaba que los estudiantes modifican gracias al intercambio rasgos de su personalidad aumentan competencias interculturales y aquella sociedad a la ampliabilidad, flexibilidad de adaptarse a nuevas situaciones, trabajo en equipo, capacidad de entender nuevas situaciones y poder trabajar con diversas culturas a la vez, digamos, ¿no? Y eso obviamente es muy, muy importante para el mundo laboral. Otro estudio que hablaba, que un porcentaje importante de los alumnos tiene entrevistado, dice que adquirió habilidades que influyó en su trayectoria laboral, inició un interés por la trayectoria laboral también, quizás en otras áreas también que son muy interesantes, ¿no? Y, por último, me gustaría, bueno, resumiendo todo lo que acabo de presentar, ¿no? que cómo influye, cómo esta lógica impacta. Presentarles tres casos que son muy interesantes que se han dado en la universidad. El primero, una empresa de telecomunicaciones muy importante a nivel mundial, pero que está en Chile, se acercó a nosotros hace dos años y que estaba buscando alumnos de diversas áreas o facultades, pero que tenían la obligación que fuesen alumnos que se fueron a intercambio, ¿no? Entonces, ellos plantearon de que las facultades donde ellos estaban buscando y habían abierto el concurso, habían llegado muy buenos alumnos con muy buenos promedios, pero que ninguno de ellos cumplía el perfil de cargo que ellos estaban buscando, que eran personas capaces de adaptarse, por ejemplo, a situaciones de trabajo con nuevas culturas, estaban buscando gente para irse, por ejemplo, a trabajar a otras partes del mundo, ¿no? Y ellos no lo habían encontrado, nosotros nos contactamos con la facultad de ingeniería de nosotros, la facultad de ingeniería les mandó una cantidad de alumnos que cumplían el requisito, en la que una ingeniera quedó en el cargo y quedaron muy contentos con ella y la verdad que acá fue clave, más que la formación de ingeniería, lo que decía la persona que contrató todas las habilidades que había ganado en su intercambio, incluso esta persona que contrata, que hace todo el concurso, dice que incluso dentro de la empresa de alguna forma sufrió crítica, donde hijos de gerentes decían, bueno y mi hijo que no se fue a intercambio no fue a postular al cargo, como algo nuevo que está empezando a suceder en ámbitos laborales, donde obviamente de alguna forma se empieza a generar un nuevo perfil probablemente de profesional que anteriormente quizás no era un tema tan relevante, no sé, hace un par de décadas atrás. Segundo, el caso del arquitecto Suche, te conocen lo que es Suche, ¿no? El Suche, en la casa yo soy el Suche, de mis señores y de mis hijos, así que, el Suche, bueno, y les digo de dónde viene, Suche viene de la palabra Suge, de alemán, que cuando los colonos alemanes llegaron al sur, ponían en las ventanas un letrero que ponían Suge, que busco, apoyo, personas que hagan de todo, digamos, entonces, de ahí viene la palabra el Suche, que en el fondo es el que le hace a todo, digamos, entonces este alumno viene, es un alumno de arquitectura que va a París, a una muy buena universidad en París a hacer su intercambio y él quiere hacer su práctica en un muy importante estudio de arquitectos, muy renombrado estudio de arquitectos en París, que tenía sede en varias partes del mundo. Bueno, al comienzo, obviamente, no lo tomaron en consideración, él insistió como unas tres, cuatro veces, a la quinta vez le dicen, bueno, te vamos a tomar como Suche, tal cual, entonces, prácticamente tenía que hacer todo lo que el resto de los estudiantes en práctica estaban haciendo, que eran como los trabajos más técnicos, menores, digamos, no empezó a hacer, después termina convenciendo y a uno de los socios del arquitecto le refacciona en el departamento en una zona muy bonita de París, lo hace muy, muy bien. Bueno, él regresa a Chile, se titula y en este momento está trabajando en París en el estudio de arquitectos, ¿no? Entonces, era un alumno de, no era un colegio particular pagado, era un alumno que le había costado muchísimo la carrera, pero acá este, esta posibilidad y oportunidad del intercambio generó un cambio pero impresionante obviamente en todo lo que él podía pensar en su proyecto futuro laboral, digamos, y por último un alumno de geografía que es un alumno que está muy cercano a la gratuidad, no obtuvo la gratuidad por muy poco, él se fue a México a una muy buena, a la mejor universidad, bueno, no fue al TEC de Monterrey, fue a la segunda mejor universidad de México y el estudiante de geografía y comenzó a desarrollar un sistema de alarma para desastres naturales en México junto con lo que sería acá la unemiga en México, entonces, la verdad que ahora en este momento está siendo contratado por el servicio mexicano para poder trabajar en eso junto con académicos y con profesionales de otras partes del mundo. Lo menciono como otro ejemplo y podríamos estar acá hasta las 11 de la noche con muchísimos ejemplos que uno ve de cómo el intercambio da oportunidades, cómo ha cambiado vidas, experiencias, la posibilidad de salir alumnos que no solamente su familia, es el primer miembro de su familia que está en la universidad, sino que es el primer miembro de su familia que sale del país o que sale del cono sur digamos de Sudamérica, por lo tanto obviamente es un tema que a nosotros nos impresiona y nos sigue impresionando. Acá un dato que QS, ustedes conocen el ranking QS que es uno de los tres rankings más importantes de universidades, hizo un estudio con respecto a cómo ven el empleador digamos, cómo se busca o le da valor a una experiencia internacional cuando están reclutando o contratando personas y ustedes ven ahí el estudio este de QS donde Chile está en un 50% pero otros países incluso dentro de la región están más altos. Y el UC, ¿qué tipo de estudios hay? Bueno, hasta el momento no tenemos mucho, la verdad que estamos un poco al debe, pero un estudio que hizo un profesional de la dirección de análisis institucional en su magíster de economía que estaba haciendo lo logramos convencer para que hiciera algo con respecto a alumnos internacionales o sea, alumnos UC que se fueron de intercambio que es Raimundo Morales y él entrevistó o sea, hizo una encuesta que fue enviada a 15.000 alumnos con una tasa de respuesta cercana al 36%, ¿no? Es decir, cómo fue el impacto del intercambio en temas laborales concretos y después comparándolo con alumnos que no se fueron de intercambio y ¿por qué lo menciono? Quizás no es un estudio tan acabado como otros estudios pero dentro de lo que nosotros tenemos en Chile y en la universidad son de los pocos estudios que hay y alumnos que se fueron de intercambio encontraron un trabajo más rápido comparado con sus pares que no se fueron de intercambio también tuvieron más opciones para elegir y estar con mayor satisfacción en su trabajo no se logró comprobar si es que efectivamente los alumnos que se fueron de intercambio los alumnos tienen un ingreso de remuneración más alto que los que no se fueron de intercambio no se logró él cree que sí pero no es comprobable pero los alumnos valoran muy positivamente la experiencia de intercambio y que les da una mirada más global y más abierta al mundo como conclusión bueno el intercambio obviamente aporta una formación integral del alumno también creo que por lo que dicen los estudios los datos aporta influencia en el desarrollo académico yo creo que también da habilidades blandas o transversales para desarrollarse exitosamente en el mundo laboral obviamente son muchos otros factores los que van a influir pero esos factores son cada vez más importantes y aparecen cada vez con más fuerza y es algo que es cada vez más valorado por los alumnos que están postulando al intercambio y algunos desafíos que creo yo que tenemos en Chile con respecto a esta lógica yo creo que políticas para fomentar experiencias internacionales de los alumnos por ejemplo para los alumnos que son de pedagogía cuando hay una beca de formación de profesores que cuando tienen muy alto puntaje y entran a la universidad ellos tienen asegurado un intercambio internacional pagado por el Ministerio de Educación entonces de alguna forma la política pública está empezando a reconocer el impacto del intercambio y eso cómo puede mejorar por ejemplo la mirada el desarrollo profesional de los futuros profesores que entraron con muy alto puntaje obviamente la barrera económica sigue siendo muy importante pero no es la única al desechar el intercambio lo que mencionaba con respecto al reconocimiento de lo que hacen afuera falta de política de reconocimiento yo creo que es un tema que nosotros ya estamos empezando a abordar con mayor fuerza y yo creo que eso va a ser el gran cambio para un número importante de alumnos y yo creo que el intercambio permite dar herramientas para formar ciudadanos globales y genera yo creo espacios de interacción global en un futuro laboral y personal que es muy significativo muchísimas gracias aplausos 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 aplausos